noticias de venezuela hoy primero de noviembre del año 2021 señores se tiene estipulado que para el día de hoy alexak no se declare culpable en la audiencia de este lunes ha asegurado su abogado lo que implica un nivel legal o a nivel legal nos vamos a enterar en algunos segundos o minutos señores el caso de alexa ya está explotando y ya se está complicando hoy se sabrá si se declara culpable o no hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros una cosa dicen los abogados para mantener la situación tranquila o bajo control para que el régimen no intente lo peor pero hoy se sabrá si vemos que se declara culpable puede que realice algún tipo de negocios con los eeuu e inclusive pudiera quedar en libertad porque hacen algunos acuerdos y duran menos tiempo de lo estipulado en la prisión pero de declararse inocente también habría que hacer un proceso inmenso para que se determine su inocencia pero de no determinarse que es inocente pues ya sabemos lo que le tocaría en eeuu todo ese tiempo de prisión que tendría que tener que vivir el fiscal de la corte penal internacional karim khan llegó a venezuela el día de ayer 31 de octubre ya lo habíamos anunciado que él tenía estipulado visitar a venezuela y se le vio compartiendo muy sonriente con felix placencia karim khan fiscal de la corte penal internacional llegó el pasado domingo a venezuela antes de iniciar con las noticias de entrar en materia quiero invitarte a participar en nuestro sorteo de 3 mil dólares es sumamente fácil solo debes de comentar comentar francis yo participo estar suscrito en nuestro canal y darle like a nuestros vídeos recuerda que mientras más lo hacen más participas más posibilidades tienes para ganar cuando lleguemos a los 200 mil suscriptores vamos a realizar la primera fase de nuestro concurso ya estamos cerca señores llamamos para 180 mil suscriptores el empresario colombo venezolano al estar ligado al régimen de nicolás maduro en venezuela y acusado de delitos de lavado de dinero en eeuu de los que según su abogado se va a declarar no culpable tiene fijada una segunda cita con la justicia estadounidense en miami para este lunes primero de noviembre en el día de hoy el abogado henry baird confirmó a efe que al exact de 49 años de edad extraditado el 16 de octubre desde cabo verde no va a admitir su culpabilidad algo que le hubiera permitido evitar un juicio público o sea les haga aceptaba ser culpable ya no iba a tener que ir a juicio y podía organizar algún tipo de acuerdo declararse culpable es el paso que normalmente da los acusados que llegan a acuerdos de colaboración con la fiscalía con vistas a lograr penas más suaves si son condenados y hoy se habla también de una libertad bajo fianza para para sac la fiscalía ya adelantó en la primera audiencia su posición contraria a que se le conceda libertad bajo fianza con el argumento de que existe riesgo de fuga ver no desmintió ni confirmó que la defensa vaya a solicitar esa medida en la segunda audiencia pero en cualquier caso es una decisión que le corresponde a tomar al juez del caso robert n escola sabe está acusado de siete cargos de lavado de dinero y uno más de conspiración para cometer ese delito desde mayo del 2019 más de un año antes de su captura en cabo verde en razón de una orden dictada a través de inter por el empresario nacido en barranquilla colombia está sujeto a sanciones de la oficina del control de activos extranjeros o fac del departamento del tesoro de los estados unidos los fiscales consideran que la voz más de 350 millones de dólares para corruptelas del dictador venezolano a través del sistema financiero estadounidense cambiando de noticia karim khan fiscal de la corte penal internacional llegó a venezuela para cumplir una agenda de trabajo de tres días en las que se reunirá con las autoridades del país según informó el canal estatal btv ya vimos señores que es aparente que karim khan reconoce a las autoridades del régimen de nicodas maduro como que son los legítimos porque oímos con félix placencia la cpi mantiene abierto un examen preliminar a venezuela desde febrero de 2018 por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril del 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores el país está pendiente de si el alto tribunal internacional abre una investigación formal por los hechos denunciados o da por cerrado el caso la primera reunión que tuvo el fiscal de la cpi con félix placencia ministro de relaciones exteriores del régimen de nicolás maduro ya ha sido revelada la fiscal fatuo en soude adelantó en noviembre del año pasado que existan fundamentos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad que venezuela pero tras su salida el caso se ha quedado en manos de khan quien debe tomar la decisión final ben souda dejó a su casa dejó su cargo como fiscal en la cpi el 15 de junio de este año y en su último informe señaló que existe una base razonable para creer que en la nación caribeña se cometieron crímenes de la competencia de la corte al menos desde el año 2017 lo que vimos que ben souda señores utilizó la inteligencia y aguantó porque nadie quiere meterse en un problema tan grave como acusar al régimen de nicolás maduro porque sabemos que ellos hacen con este tipo de situaciones comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo